Hola mis chamitos, bienvenidos a mi mundo. Hoy estamos desde Roselar Y se estarán preguntando qué estamos haciendo aquí. Bueno, lo que pasa es que hoy es festivo Después de Halloween ellos celebran el siguiente día que es el día de todos los muertos Entonces cayó jueves y el día viernes tampoco se va a trabajar Entonces lo que hace la mayoría de los belgas y ya ustedes se habrán dado cuenta por mis videos Es ir a los parques que ellos tienen aquí. Ellos tienen muchísimos parques Entonces ahorita les voy a mostrar. Ellos tienen aquí una laguna Y tienen un parque infantil y se sienten a comer, pues no es mucho Pero a mí me gusta mostrarles a ustedes lo que ellos hacen acá Porque bueno, es parte de la vida diaria del belga Que nosotros hacemos cosas diferentes El lago Roselar también se llama Mar de Roselar Es parte del área recreativa Terjeide Se puede nadar en presencia de salvavidas cuando es verano Cuando ellos colocan una bandera verde Si no tienen la bandera verde, no se puede ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Como no estamos en verano para windsurfear, podemos recorrer los alrededores del lago caminando o en bicicleta. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo mejor de todo es que el acceso a este bello lugar es gratuito. Puedes inclusive traer a tu mascota y pasarlo en familia. Espero les haya gustado este hermoso video con este bellísimo paisaje. Acerca de Bélgica. No olvides comentarme que te gusta, si te gusta este tipo de videos y visítame en las redes sociales Facebook e Instagram. Por allá te espero. Un besito. Bye.